Así es que el cuadro boliviano con lo mejor que tiene los hombres importantes, la base del Bolívar, junto con los foráneos, los hombres que juegan en la MLS, en la Liga Norteamericana, sobre todo en Washington, y refió sobre todo a Marco Echeverria, el número 10, y obviamente a la gente importante, como es el caso de Cristaldo, un hombre con una aportación ofensiva interesante, el caso de Castillo, y vámonos con la selección mexicana que repite a Adolfo Ríos en el arco, estará Claudio Suárez con el 2, estará también Joel Sánchez con el 3, estará Villa con el 4, Lara con el 6, Nicolás Ramírez con el 8, el Tilón Chávez regresa a la alineación con el 9, Pabel Pardo con el 13, Camilo Romero con otras funciones, quizá al día de hoy con el número 14, estará Hernández, el goleador de México, Luis, jugador de Necaxa con el 15, y Palencia, así es que Rodolfo Amigos, regresa también el jugador de Cruz Azul, Francisco Palencia, a buscar ganar este partido, ha habido muerte en 90 minutos. Hernando Siles Suárez, La Paz, 3.600 metros de altura, y a casa llena, comenzó el partido, Epifanio González, el árbitro paraguayo, lo dice así. La pelota recorre su circunferencia, y es Camilo el que le logra pegar, así es que México hoy prácticamente todo en blanco con algunos vivos verdes, Bolivia quiere tomar la iniciativa, el pelotazo era Derby en el Platini Sánchez, vamos a ver cómo se comporta esta nueva estructura de la línea defensiva, que sigue siendo con cinco hombres atrás, pero con la novedad, y ya lo comentabas tú Rodolfo, un hombre que no suele jugar en la central, Camilo Romero, viene tocando el equipo boliviano, el diablo Echeverria aparece por el sector derecho, un hombre con mucha movilidad, la pelota que se tira hacia atrás para Vladimir Soria, mediocampista del Bolívar, aunque aquí está tirado un poco más hacia atrás. Y no se puede escapar al nerviosismo propio de este partido, donde Bolivia llega con las mejores armas, con las mejores posibilidades, pero frente a un México que va a intentar darle pelo, que desde el momento inicial es el conjunto de Antonio López Elvás, el que está buscando allí en la ofensión. El chocolatín Ramiro Castillo intentaba llevarse la marcación, no se tragó nunca la finta, perdón, el defensa mexicano, así es que saca rapidito palve para Raúl Rodrigo Lara, este jugador del América, que según Falcao, son obra de él, cuando menos se les dio la oportunidad hace ya varios años, siendo muy jóvenes, a Cuauhtémoc Blanco también. A él y a unos cuantos, claro. Falcao, que dirigiera el América, casi por espacio de dos temporadas. Falcao, Eugenio, perdón, que está aquí en Bolivia, está transmitiendo para una cadena de televisión brasilera, y ya ha dicho de que para él van Bolivia y Brasil a la final. Esperemos que no sea así para mucha otra gente que opine lo contrario, ¿no? Entre otros, apúnteme a mí, un poco parcial la opinión, obviamente, como brasileiro. Falta dentro del terreno de juego, bien marcada por Epifanio González. Así es que el equipo boliviano con sus mejores armas, Marco Antonio Sandy, este le metió una patada a Claudio Suárez, hace ya algunos añitos jugando Bolivia contra México, de la cual seguramente Claudio no se va a olvidar. México gana la pelota en media cancha, mucha gente disfrutando la pelota en esa zona, y ya se pone de pie el técnico español del cuadro boliviano. Y nos olvidamos de las tarjetas ya para esta fase, murieron las tarjetas amarillas, todo empieza de cero. Atención, viene el Diablo, contra dos, sobre el terreno de juego, no hay falta, sigue la jugada. Muchas jugadas de este tipo se han dado para Echeverry en esta Copa América. Algunas se las han marcado, otras no. México se junta bastante bien a la hora de querer recuperar la pelota. El tilón Chávez apretando ahí, metiendo la pierna fuerte, ese hombre que lograra darle el gol de la victoria a las chivas. En el campeonato anterior, frente a Toros Neza, tuvo una gran actuación, y ahí empiezan los primeros roces. Cuidado, ¿quién aparece ahí? El hombre del Valladolid, Juan Manuel Peña, si no me equivoco, un hombre que recordemos ya ha sido expulsado. Es uno de los 11 expulsados en esta Copa América, superando de esa manera a la Copa Uruguay 95, cuando solamente 5 fueron los expulsados. Claro, hay que tener en cuenta que entre Argentina y Venezuela solamente contabilizamos 7. Se quejaba ahí el jugador mexicano, y sí, es que le tira una patada. Además, esa era la tarjeta amarilla, señor Epifani González. De cualquier forma, no la sacó. Camilo Romero le pega hacia el centro. Vamos a ver cómo se maneja la pelota. Buena la combinación que intentaban. Aparece Palencia, Luis Hernández. Palencia a la pared. Otra vez Luis Hernández. Atención, se abre hacia el lado derecho, lo cargan por la espalda. Falta. Falta favorable al equipo mexicano, apenas a los 3 con 30. Un hombre muy peligroso y parece ser Rodolfo Martín, amigos, que esta dupla puede funcionar. Viene la sesión definitiva del Pancho Palencia, brindándole allí la pelota para que sea Luis Hernández quien es trabado desde atrás. Lo vemos al capitán, el hombre del Bolívar, Vladimir Soria. A balón parado. Atención, hay peligro favorable a México. Truco midiendo a primer poste, poniendo la barrera de cinco hombres. Tuvimos la oportunidad de platicar con él el día de ayer. Está animado, lo mismo que el equipo boliviano, que saben que México es peligroso. ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Nicolad Ramírez, número 8! ¡La metió! ¡Gana México, uno por cero! Truco no puede hacerse de la pelota, no sé por dónde le pasó. Algún error tuvo que haber, pero bueno, la pelota está dentro. Otro buen tiro de Nicolás y la cosa se está moviendo. Me parece que toca en la barrera. Hay un desvío. No alcanza a darse cuenta de ellos, sino cuando ya se había arrojado. Carlos Leónel Truco no puede detenerle. El hombre del Hidalgo, uno a cero. El gol de México. Sobre el principio comenzó bien el conjunto de Belibor. Bora Milutinovic. De acuerdo contigo, con tu apreciación Rodolfo, me parece que la barrera se abre y algún jugador le logra pegar, le despían la jugada y no alcanza a regresar. Carlos Leónel Truco y se viene México. Se está en el tiro de la portería. Además, es cierto, primer tiro y la pelota está dentro. Se viene Palencia. Atrás de él Nicolás se apoya con este jugador. Parece falta sobre Palencia. No parece, fue una falta de Valdivieso que le tiró con todo. Y viene México. Hay profundidad otra vez. Ya no llegó el tilón. La pelota la tiene en sus brazos. Carlos Leónel Truco. Esa es la duda que teníamos nosotros, Eugenio, cuando hablábamos antes de comenzar el partido de la explotación del sistema defensivo boliviano. No cuidan bien, se adelanten, el paso no lo saben hacer correctamente. Y entonces, México que está aprovechando esa instancia. Va de nuevo. ¿Qué va a pasar aquí? El tiburó metió un pelotazo para que lo bajara Luis Hernández, que estaba bien marcado. No pudo hacer gala de su técnica individual, el jugador de los rayos del Necaxa. Pero México está teniendo la iniciativa y lo más importante, está teniendo la pelota. Nicolás Ramírez hacia atrás. Ya le pegó lo más lejos que puede Camilo Romero. No hay posición adelantada. ¿Dónde está la defensa? ¡El tirón! ¡El tirón dentro del área! ¡Le sacaron la pelota a Luis Cristaldo! Vaya manera de llegar del equipo mexicano, que está sorprendiendo un cuadro boliviano que, pues estar en la altura, parecería el visitante. Queremos agradecer al 1-800-COLET en español por patrocinar este partido. 1-800-COLET en español, la mejor manera de ahorrar en llamadas a cobrar. Y se viene México. Otra vez Camilo por el lado izquierdo. Metió el pelotazo largo para Palencia. Pedían posición adelantada. Atención con esa situación. Esa confianza de la línea defensiva del cuadro boliviano. México que está atacando. Le está faltando al respeto a este equipo. Vladimir Soria se junta con el Chocolatín Castillo. No hay espacio para el equipo boliviano. Ya lograron tocar. Aparecía Valdivieso. Que no llega a la jugada. Lo mismo que Erwin, el Platini Sánchez. Y otra vez el pelotazo largo. Y ahora sí me parece fuera de lugar. Ahí está la pelota hacia atrás. Jugando adelantada. La última línea de Bolivia. Que está perdiendo, aunque usted no lo crea, un gol por cero frente a México. El local con problemas. Es peligroso el juego que tiene Bolivia. Porque adelanta Cristaldo y a Castillo por ambas puntas. Se queda descuidado con tres hombres en el fondo. Se deja venir Bolivia desde el centro. Cuidado, atención. Parecía falta. El árbitro dice adelante. Ya le cayó a Luis Cristaldo. Alza la vista. Mete al centro. Cuidado. La tiene Valdivieso dentro del área. Y la defensa mexicana con muchos apuros. Entre el tiburón y alguien más por ahí. Sacaron la pelota. Así es que Bolivia en la primera remetida importante en este primer tiempo pasado. Los siete minutos. Qué ambiente el que hay en las tribunas. Varios vuelos charter se dejaron llegar desde varios puntos de la capital de la república. Atención con este disparo. No pasa nada para Adolfo Ríos. Es que está en gran nivel. Y decía yo que mucha gente se dejó venir. Y vemos la repetición del tiro. Y no toca a nadie me parece. Le hace sombra a uno de sus compañeros de la barrera. Viene el remate. No alcanza a tocar. Pica antes de llegar a Carlos Leónel Truco. Y el hombre del hidalgo que no puede contener el remate final de Ramírez. Un uno por cero que está justificando el equipo mexicano. Moviendo la pelota. Fundamentalmente haciendo posesión del balón. Del útil que tiene que tener para ganar este partido. Lo sabe muy bien Belivor Bora Milustinovic. Y a por ello va. Así es que Carlos Leónel Truco. El arquero y por mucho más veterano de esta Copa América. 39 años. Se dice que va a jugar en la MLS la próxima temporada. Viene el centro de Cristaldo. Y el que sale de buena manera es Adolfo Ríos. Que despeja rapidito. México queriendo jugar a velocidad. Palencia sobre el arco. Vamos a ver si hace la jugada. El tiro. Bien tapado. Le apoyaba Luis Hernández. Pero prefirió. Se animó a sacar el tiro. Muy bien tapado. Se apuró Francisco Palencia. Juan Francisco Palencia. Que está trabajando bien desde tres cuartos de cancha hacia adelante. Como está trabajando bien México. Porque está con su táctica a pleno. Funcionando el equipo de Bora Milustinovic. Sabiendo lo que tiene que hacer. Aquietando el balón cuando debe hacerlo. Ganar los tiempos. Buscar los espacios vacíos. Y complicar a este Bolivia. Que empieza a desesperarse ahora. Atención se viene Bolivia. Camilo Romero falló un pase sobre el centro. La trae Erwin Sánchez. La pisa. Todavía le cae la marcación. Sobre el centro de Claudio. La jugada por la izquierda. Que pasa Cristal. El enganche es al centro. ¡El tiro! Llegó la selección de Olivia. Y la pelota que la recoge Adolfo Ríos. Y otra vez se deja venir. Viene Castillo. El tiro a la distancia. Se precipita en esa jugada. Queremos agradecer al 1-800-COLEDE en español. Por patrocinar este partido. 1-800-COLEDE en español. La mejor manera de ahorrar en llamadas a cobrar. Y nos vamos hacia la esquina. Alguien la desvió. Le va a pegar Marco Echeverry. Y que todavía no aparece este hombre del DC United. Pierna zurda. A la altura del machón penal. ¡Eremate con la cabeza! ¡La secó Ríos! ¡Todavía el remate! ¡Vaya suerte del cuadro mexicano! Y la pelota que vuelve a ir al tiro de esquina. ¡Vaya suerte, señores! Se ha quedado un hombre sentido allí. Me parece que ha parado por el momento el partido. Epifanio González, el árbitro paraguayo. Se trata de Camilo Romero, si no me equivoco. Ahí está Camilo Romero Mora, el hombre de Chivas. Retirándose del terreno de juego. Va a pedir la autorización para entrar. Viene el tiro libre de esquina. Otra vez, puñetazo de Adolfo Ríos. ¡Vaya llegada del cuadro boliviano! ¡Vaya llegada! ¡Vaya peligro todavía dentro del área! El equipo mexicano está tocado. Recupera a Erwin Sánchez. La tira hacia la esquina. La barrilla satinada. De un hombre que está jugando bastante bien. Germán Villa. Y luego la falta sobre Nico. Nicolás Ramírez. Y va a venir la primera tarjeta del partido. Vamos a ver de qué color es amarilla para Marco Echeverri. El ídolo boliviano que ahora pide disculpas. Y esta empieza a contar. Porque recordemos, a partir de semifinales, todo el mundo quedó en blanco. Primera tarjeta amarilla de semifinales para Marco Antonio, el Diablo Echeverri. Este que nació en la Academia Tahuichi boliviana. Cuando tenemos la acción repetida de ese borbollón en el área del conjunto mexicano. ¡Qué paradón de Adolfo Ríos! En doble ocasión. Esos reflejos felinos que tiene el arquero ex de Veracruz. Ahora de Morelia, aunque no le guste. Aunque le guste solamente a poco, como a Moisés. Se viene Bolivia sobre la media cancha. La pelota para Ramiro Castillo. Bien tapada. Como que todavía no funciona a la perfección esa media cancha boliviana. Que ha logrado puras victorias. Se recuperó Soria. Se la pasó a Cristaldo. Cristaldo se junta con Castillo. Hacia la punta. Y después sacando la pelota apuradito. El tiburón Sánchez. Y aquí está la tarjeta amarilla que mencionábamos. Mueve rápido Bolivia. Intentaba centrar el de siempre por esa banda izquierda. Luis Cristaldo. La pelota hacia el tiro de esquina. Atención. Está acelerado Bolivia. Buscando por zona izquierda. No puede cubrir México. El adelantamiento de Luis Cristaldo. El hombre del Bolívar. Ahí está el diablo Echeverry que está amonestado. Un hombre que saliera expulsado. Lo recuerdo bien en aquel partido inicial de la Copa del Mundo. Viene el manotazo de Adolfo Ríos. La pelota bien recogida por Peña. Ante la barrida de este hombre. Del cual se hablan cosas extraordinarias como futbolista. Paco Palencia. Paco Palencia que está trabajando bien. Porque retrocede. Marca. Es la primera línea de marca cuando sale Bolivia con balón dominado. Y sigue Bolivia tratando esa línea izquierda. Que México ahora comienza a través de Pavel Pardo a controlar. Se deja venir el jugador del Atlas. Le comete falta Luis Cristaldo. Que venía regresando para ocupar su posición. Un hombre que corre toda la banda izquierda. De punta a punta. Y un hombre del cual se tiene que preocupar bastante Melutino. Porque por ahí se está tratando de ir Bolivia. Pavel Pardo se tiene que quedar obligado. Y es allí donde puedo equiparar el juego México. Un México que está jugando bien. Que sale ahora ocupado por este 1 a 0. Con suerte y todo. Pero 1 a 0 al fin. Bolivia tiene la pelota. Intenta buscar los espacios ofensivos que no encuentra. México se cierra en el fondo. Y parte en contragolpe. Gran trabajo de Palencia por el momento. Rabero Castillo con la pelota. Hacia atrás. Para el otro Castillo. Ahora la maneja Julio Valdivieso. Que no aparece en el partido. Hacia atrás. Ya la ganó México. El tilón. Viene el pelotazo largo de Germán Villa. Quería conectar con Palencia. Pero atrás está bien ubicado. Tanto Peña Sangri como Sánchez. Allá atrás. Bien ubicados. Ledir Soria. Este hombre que empieza a intentar repartir el juego. Mete el pelotazo largo. Eso no funciona. Bien despejada por Camilo Romero. Pero cae en territorio boliviano. Que sigue perdiendo uno por cero. Minuto catorce. México uno. Bolivia cero. México que ha tenido muy buenos primeros tiempos en esta Copa América. Prácticamente definiendo sus partidos. Ya ha perdido la pelota Nico Ramírez. De hecho ha conseguido todos los goles en las primeras etapas. Atención. Balón a profundidad. Muy bien le da la jugada por Adolfo Ríos. Y sigue sin tocar la mano Echeverry. Así es que viene el equipo de Bora. Que desde el primer tiempo está buscando finiquitar sus compromisos. No alcanza Lara a agarrar el rebote. Mete la pierna fuerte. Claudio Suárez cometió falta. Así es que pelota parada. Ya la pelea Valdivieso. Uy, tarjeta amarilla para Claudio Suárez. Gratuita por aventar la pelota. Eso no puede ser el emperador. Por favor, con toda su experiencia. Don Claudio Suárez. Tarjeta amarilla para él. Así es que tarjeta amarilla para el compadre de Jorge Campos. Como usted le llame. No es que son compadres. En cortito me parece que va a jugar Marco Echeverry. Y es que meter el pelotazo. ¿A dónde? Tres hombres a la barrera. En la línea media. En la línea media. Tiene la jugada. Ese pelotazo largo. Un fuera de juego de Luis Hernández. Pelotazo en la altura. Aunque usted no lo crea. Vladimir Soria hacia el centro. Se la dio a Sandy. Se la dio a Sandy. Que toca cortito para Castillo. Ya tiene la pelota el capitán. Vladimir Soria. Retrocede. Este es Marco Antonio. Sandy. Marcador boliviano. Con algunos problemas con la señal. Pedimos disculpas. Ajenas a nuestra causa. Otra vez Vladimir Soria se desmarca para recibir la pelota. Está arriesgando la selección boliviana. Ya ganó la pelota México. Viene el pelotazo largo. Que insiste mucho México con esa situación, Rodolfo. Es claro el planteo. Lo hablábamos antes del partido. México iba a esperar en el fondo. Iba a tratar de salir en contragolpe. Dada la velocidad de Valencia. La velocidad de Luis Hernández. Ahí lo ponía de manifiesto a través del miembro 15. Se viene Bolivia. Sergio Castillo. Buena la finta. Se llevó a Camilo. Pero al tiburón no se lo llevó. Este hombre que está jugando. Tanto la eliminatoria rumbo al Mundial. Como esta Copa América. Excelente. En gran forma el número 13. Vuelve a ser protagonista ahí en el fondo. Junto a Suárez. Y junto a Romero esta vez. Selección cuidado. Retrocede a la pelota. Nos ponen la repetición. Y otra vez el que aparece es Marco Echeverri para la marca. Este hombre que comenzó jugando de mediocampista. Y después le inventaron la central. Se viene Luis Hernández a velocidad dentro del área. Pierna zurda. El centro. El remate. Que nunca llega. Marco Antonio Sandy sacó la pelota. Ante el ingreso de un jugador muy peligroso que es Palencia. Luis Hernández moviendo la pelota. Y por poco se viene el segundo. Ahí estaba el cambio de ritmo de cual hablábamos. Lo propone mejor México desde media cancha hacia adelante. Casi, casi. El centro de Luis Hernández consigue por el segundo poste a Francisco Palencia. Al tío de esquina descansa a desviar Marco Antonio Sandy, el hombre del Bolívar. Bien México cuando decide pasar la mitad del campo con velocidad y cambio de ritmo. Y ya le pega. La saca la defensa y todavía el rechace bien bajado. Me parece que era Ramiro Castillo con el número 20. La tiene Cristalbo. Se viene Bolivia a velocidad. Este es Julio Valdivieso del Yokohama. Juega en el Japón. Se da la vuelta a Echeverry. Falta sobre él. Aunque hay molesta de la saga defensiva mexicana. Fue Pavel. Está luciendo también nuevo peinado el jugador del Atlas de Guadalajara. Que no quiere dar la pelota. Ya se la quitó al árbitro. Y esta es una posibilidad interesante. Bien lo que hace el hombre del Atlas. Pavel Pardo tirado al medio en diagonal para parar el contragolpe de Bolivia. Esto es peligroso señores. Ya sabemos dos equipos que juegan bien defensivamente. Que pasan el ataque con velocidad uno. Y con toque el otro. Bolivia. Un Bolivia que está de local. Alentado por sus aficionados. En busca del empate. Vamos a ver si le pega. Palencia defendiendo un gran muro defensivo del cuadro mexicano. Algo así como 25 metros. Viene el Diablo. Se extrañó en la barrera. Tomó poca distancia. Me parece que se equivocó ahí el Diablo. Le quiso meter mucho toque. Y la pelota cae para el lado derecho. La tiene Sergio Castillo. Se quiere llevar la marca de Camilo. Ya llegaron al apoyo tres. Qué bien hace la chica ahí México. Pero una mano. Y decididamente la línea tira. Camilo Romero se va a la punta. A marcar ese andarivel derecho. Por el cual intenta irse. Sergio Castillo. Ayudado por Julio César Valdivieso. El hombre del Yoko Hamas. Marinos de Japón. Adolfo Ríos. Algunos gritos. Atacan 2-4-5 jugadores de Bolivia. Aquí puede venir un buen remate. México se defiende con todo. Ya le pegó la pelota a Erwin Sánchez. La pelota pasada. Y el remate strike. Que intentaba Ramiro el chocolatín Castillo. No le pegó la pelota. Marcando bien México en el fondo. Dos líneas. No deja que Bolivia tenga espacios de armado ofensivo. No hay plataforma de lanzamiento ofensivo. Para el conjunto de Antonio López Cervas. Valencia muy retrasado. Toca excelente la pelota para Germán Villa. El de la América. Se viene a velocidad. No es lo suyo. La velocidad de este hombre. Más bien la disposición para marcar y ganar la pelota. Y que lo hace bien. Este partido es ofrecido a ustedes en parte por cortesía de Monagram. Para su agente más cercano. Llámenle 1-800-955-7777. Fuertísima la barrida de Juan Manuel Peña. Otro que se multiplica atrás. El hombre del Valladolid. Es el único jugador de este equipo boliviano. Que nació en el llano. Que jugó en el llano todo el tiempo. Y que tiene un gas impresionante. Erwin Sánchez. Y ahora haciéndolo en el Valladolid. Recordemos. Jugó en el Independiente Santa Fe de Colombia. Y también el Blumen de Santa Cruz. Se viene Bolivia. Erwin Sánchez la tiene. No. Se trata de Marco Echeverry. Perdió la pelota. Este hombre. Que no logra conectarse al partido. No sé qué le está pasando al número 10 de la selección de Bolivia. Muy fácil. No encuentra la posición porque se la quiebra México. Le está cerrando muy bien los espacios. Con dos líneas de marcación defensiva. Imposible para la gente de Antonio López-Cervás. Tratar de buscar esos resquicios defensivos. Que cierran muy bien México. Juega demasiado la pelota Bolivia en su propio sector. México aprieta. De cualquier manera salen bien. Pero Valencia se subió a la moto. Llegó a marcar a toda velocidad este hombre. Que juega también en la altura. En la capital de la República Mexicana. Mete fuerte la pierna Peña. Quiere sacarse la cobertura. Sergio Castillo. Perdón. Todo el sacrificio para el número 17. Francisco Palencia corriendo a todo el mundo adelante. El primer hombre de marca. Cuando Bolivia decide salir armando desde el fondo. Y Vladimir Soria es el número 6. Siempre en el centro. Repartiendo el juego. Igual en la marcación de México. Allá aparece otra vez Pavel. Tiraron el pelotazo para Ramiro Castillo. Ya se la quitaron. Claudio Suárez. Toca fácil sobre el centro. México parecía que tocaba bien. Se viene Bolivia. Atención. Tiene que salir ahí a Rodas Jodríos. Prefiere quedarse el arquero del Morelia. Ya no llegaba con todo. Y quiso pierna Ramiro Castillo. En esa jugada. En donde la última línea. Se quedó estática. Y Bora con su pizarrón de siempre. Haciendo algunas anotaciones. Ese pizarrón que tantos buenos resultados. Le ha dado al Sergio. Ni que lo digas. Y que le está dando, ¿no? Todavía. Y lo que le queda a esta Copa América. Todavía son algunos partidos. Una semifinal más. Un equipo joven. En el que nadie confiaba. Y sin embargo. Está allí. A un paso de la final. Llegando a semifinales, por supuesto. Con buen juego. Uno de los mejores equipos. El juego ofensivo que se ha demostrado en esta Copa América 97. Atención. Aquí viene Luis Hernández. Luis Hernández pisa al área. Se llevó a su marcación. ¡Penal! Estos penaltis, señores. Y el árbitro se hace de la vista gorda. Qué patada la que le dieron a Luis Hernández. Y la repetición no me dejará mentir. Eso es penal. Aquí en Bolivia, a la altura de 3.600 metros. Y a nivel del mar. En cualquier lado. Epifanio González. El árbitro paraguayo. Conocido por sacar partidos bien. Pues habrá que ponerle una mancha a su currículum, señor Epifanio González. Eso era penal. Y lo digo sin pasión. Que conste. No, yo tampoco, por supuesto. Bueno, usted me... La ocupación no va tan allá como va la suya. Y por algo trae el guante negro, ¿no? Se viene Bolivia otra vez. Necesita el gol para regresar en este partido. Muchas imprecisiones. Y el público se mete con ellos. Se viene Palencia. Luis Hernández hace movimiento por el centro. Prefiere apoyarse. Ya regresa totalmente el cuadro local. Ahora sí podemos hablar de local y visitante. Babel. Viene el tiro de larga distancia. ¡Uy! ¡Metal! ¡Al poste! ¡Qué cañonazo de Babel Pardo! Y se salva nuevamente Carlos Truco y su equipo. Ahí está la variante. La intención de larga distancia. De un hombre que sube. Que levanta la cabeza y mete el trallazo de derecha. Babel Pardo. ¡Qué impresión! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Si cae, ¡qué golazo! Se interrumpe el partido. Algo le van a decir al árbitro. Vamos a ver qué es. Me parece que aquí podría haber una situación. Cuando nos mandan la repetición. ¿Te parece bien 35 metros? Fácilmente. Y por nada se avienta un golazo. Babel Pardo. Poco faltó. Unos centímetros. Nada más. Hermoso tiro de larga distancia. Parece que el problema era con Bora Milutinovic. Que se acercaba allí al costado del campo de juego. Todo subsanado ya. El partido sigue. Un México que comienza a retener la pelota nuevamente en el medio campo. Y a proponer a través de la velocidad de Palencia y Hernández. Me parece que eso de la altura se le está olvidando a México. Rapidito. Porque vaya manera de llegar al arco de Carlos Donel Truco. Podríamos estar hablando de un 2 por 0. ¿Cuándo menos? Tranquilamente. Y con el penal no cobrado. Además. Trata de bajar la pelota Valdivieso. Que hoy no sale con los zapatos rojos o están sucios. No los gotan rojos. El barro de la batalla. Falta sobre Vladimir Soria. Nico Ramírez. Y tarjeta amarilla. Pero para Lara. ¡Uy! Para Lara. ¡Uy, uy, uy! No, eso no se puede hacer. Eso no se hace, señor Lara. Rodrigo Lara. Lo ve todo el mundo, señor. Con la camiseta número 6. Qué mal. Jugador del América. Eso no se hace. Vamos a ver en qué queda esto. La tarjeta amarilla, si no me equivoco, llegaba para Nicolás Ramírez. Un poco confusa la situación. Este partido es presentado a ustedes por Mille Genuine Draft. De etiqueta negra, la más fría. 26 minutos y corriendo. Qué bárbaro. Me da pena ajena lo que acabo de ver. 35 metros ahora, ¿eh? A balón parado. Vamos a ver. Cañonazo. ¡Gol! ¡No, señores! Esa pelota parecía que entraba. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Qué cañonazo! Lo gritaba después Dudé. Y finalmente el árbitro corre hacia el centro. Y se da por bueno un gol, por demás polémico. Pero a mí me parecía gol. La banca mexicana estalló materialmente ante esa situación y la fuerza pública. Polémico, ¿eh? Polémico. Ahora tiene que controlarse la banca mexicana. De esto ya sabemos hay demasiado. Viene el disparo tremendo de Erwin en el Platini Sánchez. Vamos a tratar de verlo con este ángulo lateral. La pelota que se estrella en el travesaño. Baja. Sí, totalmente. Toca adentro. Gol, señores. Gol justificado. Uno a uno. México-Bolivias. Sobre el minuto 26. Erwin. El Platini Sánchez. Y ya sé por qué le dicen el Platini. Me acuerdo de esos grandes tiros en diferentes competencias. Del original Platini, el francés, ahora presidente del comité organizador de la Copa del Mundo. Y en la cancha todo el mundo tiene que ver con Bora. Me parece que se lo quieren llevar y no precisamente a bailar. No, pero Bora tiene que tranquilizarse a esta altura. Es un hombre necesario para estar en el banquillo, para diagramar el partido de ahora en más. Para darse primero tranquilidad del mismo y tranquilidad a sus hombres con ellos. Están calientes los humos. El hábito sigue reconveniendo a los jugadores de ambos equipos a que la situación se contore. Y puede desempeñarse por buenos rumbos este partido que está bastante calientito. Vamos a ver si estos ocho minutos de algo más que se interrumpió. La cosa logra bajarse en cuanto a la temperatura mental, por así decirlo. La tiene Lara. Que si lo llega a ver el árbitro, el escupitajo que realizó, lo bota, pero ensofacto. Nicolás Ramírez. Este es el que tiene tarjeta amarilla en la jugada anterior que le generó todo este problema. Echeverry. El gol en tres. Sí, señor. Por mejor no le va a ser un problema ahora para México. Vamos a ver si se anima la selección mexicana que por lo pronto no le marcaron un penal. Se junta bien Bolivia por el centro. Salen tocando la pelota. Baja demasiado para el apoyo. Marco Echeverry busca la pelota. Sergio Castillo la tiene el equipo mexicano. Palencia se la toca al tilón. Tilón en cortito. Atención, viene México. Luis Hernández hacia atrás. Más el tiro. Cañonazo que se va por el lado izquierdo de la portería boliviana. Qué buen tiro desde atrás de Palencia. El segundo disparo claro de México allí por parte de Francisco Pancho. Palencia. Bien el hombre de Dios Azul. Debe tranquilizarse México ahora. Fue expulsado peligor por Admirutinovich. En el banco quedan Fernando Quirarte y Carlos de los Cobos. Lo repetimos. Julio Valdivieso, el hombre de los zapatillas rojas, tira el pelotazo para Echeverry. Que simplemente en este partido haga de cuenta que no alineó. Es imposible. Sí, pero también hay que darle crédito a la defensa mexicana. Que no está dejando mover a México allí en su propio sector defensivo. Pavel Pardo hacia la banda. Buena la marcación sobre Ramiro Castillo. Porque le digo una cosa. Lo de Platini Sánchez a no ser el tiro libre. No cuente mucho más allá. Y Julio César Valdivieso se tiene que tirar atrás para tratar de recuperar balones. Otra vez falló la pelota Marco Echeverry. No sé qué le pasa. La pelota se disputa fuerte en media cancha. Este partido es ofrecido a ustedes en parte por cortesía de Monagrán. Para los agentes más cercanos llaman el 1-800-955-7777. Nicolás repartiendo juego hacia la izquierda para Camilo Romero. Entregó la pelota un poco comprometida. Todavía el rechace lo tiene el tiburón. Elige tocar en cortito para Pavel. Va la devolución. Pavel toca bien. El rechace para Ramiro Castillo. Y después la pelota que abandona el terreno de juego. Le pegó precisamente Pavel. Difícil momento para México, Eugenio. Y creo que coincides conmigo. Va a ser importante ahora la recuperación espiritual, anímica, mental de este equipo con su técnico en el vestuario. Ahora sí, Marco Echeverry se voltea. Le pegó. La pelota hacia el tiro de esquina. Ahora sí apareció el Diablo. Queriendo hacer una de las que ya le conocemos. Y la pelota a tiro de esquina. Se deja venir con toda la selección boliviana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y dicen que el Diablo siempre mete la cola. Y la está metiendo de a poco. México debe concentrarse. Que es lo que había estado haciendo hasta este momento. Tercer tiro de esquina de Favreiro a Bolivia. Luis Sánchez le pega desde la punta. Pasadísimo. Remate con la cabeza. Lo metieron al centro. La cejón Nicolás. Agarra el rebote este hombre que se tiñe el pelo. Luis Hernández. Ahí va velocidad. Le cayó la marca de Luis Cristaldo. Se marcó falta. Sobre el equipo mexicano. Interesante que México recupere la posición de la pelota por lo pronto. Desde atrás lo viene hostigando. Primero era Sergio Castillo. Y luego el otro jugador del Bolivia. Luis Cristaldo. Camilo Romero a Nicolás. Nicolás en la buena jugada. Esa es mano. El árbitro no lo considera. Clarísima la mano. Dejamos a Manuel Peña. La pelota otra vez para el Diablo. Frente a toda la defensa mexicana. No puede hacer nada. Se tiene que voltear. Apoyo de Ramiro Castillo. Hacia la derecha Erwin Sánchez. La depulsión era para Castillo. Pero México se paró bien allá atrás con Claudio Suárez, el emperador. Aquí es donde se demuestra el temple de los grandes equipos. Vamos a ver si estos chicos mexicanos lo tienen. Buena la finta. Palencia sobre el arco. Todavía intentaba devolver para Luis. Pero la barrida excelente de Vladimir Soria. No le permitió esa jugada. Y otra vez Bolivia. Tenemos tiempo corrido. Casi 40 minutos. Pero el partido se paró por 8 y algo. 10 minutos. Así es que no se mueve usted de su asiento. No. Espera hasta los 55 minutos. Y entonces sí, comienza a buscar su bebida favorita. Por ejemplo, una Lira. Y rápido. O una Budweiser también. Cualquiera de ellas. Pero rápido. Porque esto da para mucha. Mucha emotividad en el encuentro. El centro tapado. Lo pega Peña. Después Sánchez. Oscar Sánchez. México adelantando líneas. El tiburón. Mete el pelotazo largo por la banda derecha. Difícil de bajar la pelota. El filón. Cambio de rumbo. Claudio Suárez. Camilo abierto. Prefiere darle hacia el centro. Nicolás se metió problemas. Ya perdió la pelota con Erwin Sánchez. Que también pierde la pelota. La tocó bastante mal. Jamán Villa reparte. Luis Hernández hacia la banda. Vamos a ver si mete la gambeta. Engáchese al centro. Finta el tiro. Simplemente le taparon la pelota. Y vamos a ver si ahora sí se viene a velocidad Bolivia. Ya la tiene Ramiro Castillo. Abre hacia la izquierda. Lo fue a chocar el tiburón. Excelente la marcación. Este partido es ofrecido a ustedes en parte por cortesía de Monagran. Para su agente más cercano. Llamar 1-800-955. 7-7-7-7. Pelotazo para Palencia. La pelota me parece que sí le va a llegar. No. Muy larga. Qué partido señores. Vibrante motivo. Con prestancia de tanto en México como en Bolivia. Ahora México se conecta con el balón. Trata de recuperarlo y buscar en la ofensiva. Saque de mano. Retrasado. Raúl Rodrigo Lara hacia atrás. El apoyo es de Camilo Romero. Tiro desde la distancia. Se animó. Embuchacada esa pelota por Carlos Truco. Que ha salido igual a todos los partidos. ¿Creerán las cábalas o qué? Bueno, si no lo sabe usted que es su amigo. Pues algo hay de cierto. Sale otra vez con ese suéter azul con el que debutó. Hace 20 años. Nada más. Ni nada menos. Ramiro Castillo. Erwin Sánchez. Bien apoyado por Valdivieso. Perdió la pelota. Se la otorgó mal, de hecho, su compañero Erwin Sánchez. ¿Y quiere salir a velocidad México? No, señor. En la altura de esos piques. El tilón. Simplemente regresa a su zona de marcación. Un hombre muy preocupado por marcar hoy. Prácticamente no ha podido apoyar la ofensiva mexicana. No, un hombre que tiene precisamente eso, el apoyo en la ofensiva. Se ha quedado atrás junto con Raúl Rodrigo Laras y Germán Villa. Tratando de ser los molestos del medio campo. Valdivieso quiere organizar el fútbol de media cancha. Muete un pelotazo hacia el centro. Castillo con la pelota. Lo hicieron sándwich. Y se marca la falta. Y atención otra vez con el obús. Se viene a velocidad del tiburón. Atención, porque gritarle hacia un árbitro. Lo único que va a sacar es una tarjeta. Debe tranquilizarse México. Ya lo dijimos. La jugada en su repetición. Hay duda, hay duda en esa falta. Porque me parece que el hombre de Chivas va a la pelota. Se cae, la provoca Ramiro Castillo, por decirle de alguna forma. Y a balón parado. Nuevamente toda la peligrosidad de ese hombre que le entra bien. Erwin, el Platini Sánchez. Atención, peligro. Dos, cuatro, cinco, seis hombres a la barrera. Dos ríos atrás. Está tratando de formarla. Se da uno, dos, tres pasos hacia adelante. Da mucho espacio al lado izquierdo. Cuidado con la cola del diablo. Echeverry a ver si mete el chanflazo. O viene de atrás Valdivieso. Es más para perfil derecho. Pero bueno, también hay posibilidad de perfil zurdo. Ríos da todo el lado izquierdo. Viene el tiro, el rechace. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Me parece que en última instancia, Ramiro Castillo es el hombre que logra desviar la pelota. Infortunada situación para la selección mexicana. Logró desviarla y nada puede hacer. Adolfo Ríos que con todo y sus reflejos tiene que ver cómo la pelota va hacia el fondo de la red. Bolivia, adelante, dos por uno. Todo lleno de rarezas, eh, lo decíamos. Cuidado que va a meter la cola el diablo. Y ahí está. La metió. El chanflazo de izquierda de Marco Antonio Echeverry. Y es finalmente Ramiro Castillo quien la toca. Ahí está. La toca, se la desvía al portero Adolfo Ríos. Y el dos a uno subiendo al marcador. Algo está pasando en México. ¿Qué será? La concentración tiene que volver a ponerse sobre el terreno de juego en el equipo de Belibor Bora Melutinich. Tocado sensiblemente el equipo mexicano. Se viene Luis Cristaldo. Bolivia dentro del área. Hacia atrás la pelota. Valdivieso. No logra tirar. Prefiere tocar para el diablo. El diablo quería hacerle túnel a Camilo Romero. Y esa situación no la logró. Después una entrada fuertísima en la saga defensiva. Quedó un jugador boliviano lesionado. Está caliente el partido. Se disputa muchísimo estos dos equipos aquí. Toca el tilón hacia el centro. Viene a toda velocidad. Claudio Suárez que se subió para ayudar a ofender. Pero la pelota está perdida. Bolivia está apretando muchísimo. Y la pelota para afuera. Quedó un jugador boliviano sumamente lesionado. Lo comenté hace un minuto quizá. El árbitro no se percató. Ahora sí se acaba de percatar. Me parece porque usted le anunció. Epifanio González, el árbitro paraguayo. Se dirige a donde está Marco Antonio Sandy. El hombre del Bolívar tirado sobre el terreno de juego. Hay otro más allá. Cristaldo me parece que dos por uno es el mismo precio. Allí viene el disparo. Miren, le toca de suerte. Es decir, la suerte acompaña a los campeones. Y en este caso a Bolivia. Que está allí con ese toque de Ramiro Castillo. Y poniéndose dos por uno. México no ha sido menos que Bolivia. Le ha quitado la pelota. Ha jugado ofensivamente. Está jugando bien el equipo Milutino. No ha tenido la suerte en ese penal. El que no cobró Epifanio González. Un penal que me pareció a mi criterio. Y creo que al suyo también, don Eugenio. Que existió. No quisiera estar en los botines del árbitro. Con la gran presión de Pitarda. El equipo local en que está de oyendo. Imagínese usted. Para lo mismo con la fama que tiene este Epifanio González. Además. Y qué barbaridad. Ya lo comentabas tú en la repetición. Cómo llamarle a ese último gol de Bolivia. Suerte y nada más que eso. Ramiro Castillo inclusive estaba mirando para otro lado. Para otro lado. Ni siquiera miraba la pelota. Estaba mirando a dónde iba a ir el chanflazo del Diablo Echeverri. Pero lo decíamos. El Diablo mete la cola. Y qué bien que la metió. Quedó tocado México a raíz de ese problema del uno por uno. Y es un empate para mí esto. Por lo hecho por ambos equipos. En estos 46, 47 minutos que llevamos. Atención. Menos 10 por supuesto que se van a jugar. Todavía hay tiempo para que México vaya por el empate. Y truco atrás. Tranquilo. Prácticamente México a raíz de que le empataron. No ha pisado el área rival. Despeje largo. Y lo decíamos. Cuando se lo ataca a Bolivia. Se descubre la falencia defensiva que tiene el conjunto de Antonio López Hervás. Y se ha notado. Eso que tú has mencionado. Se ha notado a lo largo del partido. Y ya empieza a haber entradas bastante fuertes. Como las últimas. Ojalá que este partido no degenere en patadas. Porque hay gran rivalidad también entre México y Bolivia. Había una entrada fuerte. Me parece que exagera. Totalmente Vladimir Soria. Pero de cualquier manera también amarilla. Me parece que es la segunda. La roja para... Expulsión. Expulsión. ¿Para quién? Para Claudio Suárez. Y se le va a venir encima al equipo. Se le fue de las manos al árbitro. Pero un Epifanio González no supo comandar el partido. No supo tampoco México tranquilizarse en esos momentos álgidos del encuentro. Y aquí está el resultado. Una expulsión para el conjunto de Bora Milutinovic. Esto se va a poner candente a partir de entonces. Me parece que es el emperador el que debe dejar el terreno de juego. La segunda tarjeta amarilla. Le sacan al número dos. El hombre de Chivas deberá dejar el terreno de juego. Me parece si es para él. El otro que tiene tarjeta amarilla. Recordemos es Nicolás Ramírez. Es decir, al mostrar segunda tarjeta amarilla. Uno de los dos son los hombres que se tienen que ir del terreno. Y ahí está hablando el árbitro. El señor Epifanio González. Directamente con Claudio Suárez. De nuevo los problemas. Y esto no termina aquí señores. Muy por el contrario. Recién comienza. Pues esta situación muy pero muy complicada para México. Porque ya con un hombre menos. Y jugando en la altura. Y jugando con este rival tan peligroso como es Bolivia. Y el árbitro que se está dejando influenciar. Me parece que el árbitro está mal. Estoy con usted totalmente, don Eugenio. Me parece que en esta situación se deja influenciar. Por la caída de Vladimir Soria. El hondo del Bolívar. Que rueda. Y allí se va. Claudio Suárez. Afuera del terreno de juego. Hacerle compañía a Bora Milutinovic. Triste porque México estaba jugando bien. Vamos a ver cómo se acomoda ahora en el sector defensivo. Veremos si hay cambio cuando estamos sobre 49. O lo que deberíamos decir, 39 minutos de juego. Y me parece que lo que Bora quería causar a la hora que lo expulsaron. Era tranquilizar al equipo. Aquí hay peligro. Remate con la cabeza. Le pica la pelota. Adolfo Ríos con problemas para sujetar el remate de Oscar Sánchez. Qué problemas pasa México. Tiene que terminar el primer tiempo para una buena charla en el vestidor. Tomar aliento. Y decía yo que Bora lo que intentaba a mi juicio. Después de que ya sabía que iba a salir expulsado. Era tranquilizar a su equipo. Y no lo logró ni él ni los que se quedaron en la banca. Gran político como es Bora Milutinovic. Trató de mostrar con su presencia tranquilidad. Y por supuesto tratar de extendérsela a sus jugadores. Vamos a ver este crucigrama cómo lo resuelve la selección mexicana. Se ha jugado un excelente fútbol en esta Copa América. Bolivia 97. Por lo pronto sigue teniendo la pelota local. Excelente señores. Y aquellos detractores que ahora me parece que se van a tener que volver para atrás. El espeje apuradito. México está tocado y desde hace varios minutos. No alcanza a llegarle la pelota ni a Palencia ni a Luis Hernández. Por lo menos para entretenerlo un poco allá atrás. Y un Bolivia que necesita ser más inteligente ahora que nunca. Buena técnica Sergio Castillo. Se abre hacia la derecha. Quiere centrar. La barrida es oportunísima de Nicolás. Y la pelota por quinta ocasión en el partido hacia el tiro de esquina. Evidentemente tiene muchas limitaciones. Sergio Castillo es carrilero del Bolívar con el número 7. Trabaja mejor Bolívar por sector izquierdo. Pero claro, está muy marcado ahora por Pablo El Pardo. Ese sector y deciden cambiar a la derecha. Viene por parte de Julio César Valdivieso un nuevo tiro de esquina. Número 22 de Bolivia. La pelota en el aire. El remate con la cabeza. Que regresa hacia la punta. Yo no sé quién tocó esa pelota. Parece ser que saque de meta para el cuadro mexicano. Y este árbitro, créeme que va a tener problemas en lo que resta del partido. Se juegan demasiadas cosas. Y se ha sentido, a mi juicio, definitivamente influenciado por las circunstancias del partido. Y lo decíamos, lo comentábamos al principio mismo del partido, Eugenio. Es un árbitro que se deja influenciar. Es muy localista. Y aquí nos está favoreciendo a nuestro comentario. Evidentemente Epifanio González se dejó llevar en la expulsión de Suárez. Indudablemente por la rodada de Vladimir Soria. Y no es que esté hablando en contra de Bolivia. No, señores, por favor. Estamos hablando con la palabra de la realidad. De la realidad que nos dicta la pantalla que no nos deja mentir. Oscar Sánchez en el rechace. Todavía va a buscar la pelota a México por la punta. Hay un hombre lesionado. Luis Hernández pelea la pelota. Cae en buena zona. Hacia atrás Lara. Vamos a ver. Palencia con la pelota. Se quiere meter dentro del área. Se marcó la falta. Falta favorabra el equipo mexicano. Bueno, Sergio Castillo es el hombre que metió la pierna. Así es que desde esa posición puede haber una situación interesante. Truco por lo pronto se carga a su primer poste. Cuando vemos la repetición. A mí sí me parece falta empujón de Sergio Castillo. Así es que la posibilidad y la gente en la tribuna obviamente con Bolivia. Silvando la decisión. Aquí a balón parado nuevamente en la instancia de peligro favorable a México. Comienza a temblar Carlos Leónel Truco bajo los tres palos bolivianos. ¿Quién le entra? El matador me parece que se está animando. Hay que marcar la distancia. Recordemos. 7-8-4-2 a la barrera. No está la distancia. Pero por favor. Yo me pregunto una cosa. ¿A dónde está Don Epifanio González? Señores. ¿Quién está dirigiendo este partido? ¡El tiro! Por encima del marco. Sorprendiendo a todo el mundo. Alcanzó a pegarle por ahí Luis Hernández. Le quiso meter el chanflazo. Y Carlos Leónel Truco de cualquier manera estaba listo para lo que le enviaran. Ahí está la jugada. Número 15. Y por poco cae. Muy cerca estuvo. Por encima del travesaño de Carlos Leónel Truco. Ahora hay que poner inteligencia sobre el terreno de juego. Tranquilidad. Concentración. La sacó Nicolás. Le cayó a Soria. Que se va tirando hacia atrás. Peña hacia Sandy. Que fingió una grave lesión. Eso debería ser tarjeta amarilla. Lo único que hizo fue parar el partido. Y ahora el que regresa a velocidad es Luis Cristaldo. A cubrir su sector izquierdo. No solamente eso, Eugenio. Sino que lo pusieron al partido dentro de un clima realmente de nerviosismo. En el cual el primero que entró fue Epifanio González. El tiburón. Metió el pelotazo. Buscaba a Luis Hernández. Que está muy solo ahí adelante. Maneja la pelota Bolivia atrás. Sale tocando. Hasta este momento bien. Con Erwin Sánchez. Ya adelantó el tiburón. Un buen jugador. Está muy nervioso México. Lara equivocó la pelota. Necesita alguien tomar la iniciativa. México está perdido. Puede venir el tercero. Atención. Se deja venir. Castillo con la pelota dentro del área. ¿Quién la tiene? Todavía se fue. Se fue la oportunidad. Y después una falta por ahí. El partido está sumamente caliente. Rodolfo Martín. Mire, le voy a decir una cosa a don Eugenio Díaz. Me parece que el primero que quiere terminar este partido. En esta primera etapa. Es ese señor que vemos ahí. Con patoneta negra y camiseta roja. Su nombre es Epifanio González. Es un árbitro de Paraguay. Está perdido en el campo de juego. Está perdido. No sabe a dónde está el partido. Se quiere ir a los vestuarios. Quiere poner orden en su mente. Quiere hablar con sus auxiliares de campo. Y entonces sí. Volver para la segunda mitad. México necesita tranquilizarse. Bolivia necesita ser inteligente. Y además lo ve muy lento. Con todo y los 3.600 metros. Me parece muy lento el árbitro paraguayo. Maneja la pelota Juan Manuel Peña. Se anima. Él solo la traslada hasta la media cancha. Ahora sí toca de pierna derecha. Está Chocolatín con la jugada de lujo. El taconazo para Luis Cristaldo. Luis Cristaldo le devuelve a Chocolatín. Dentro del área. La jugada. Que no puede culminar. Se le alargó la pelota a este hombre. Y atención porque hay que guardar un poco de nerdo como hombre titular para este partido. A fin de cuentas fue a la banca. Y esta es la toma. Así ve el partido Carlos Leónel Truco. Así como estamos viendo nosotros ahora. Un poquito más adelante quizás. Un poquito más. Buena vista de este hombre. Muy bien. Que busca trascender la pelota que recorre su circunferencia. Nos vamos a este. Que seguramente será un extraordinario segundo tiempo. Definiéndose la primera semifinal de esta Copa América. Bolivia 97. Moviendo al equipo boliviano. Con la pelota desde el centro para Marco Antonio Sandy. Que va a meter el pelotazo largo. 30, 40 metros. Ya cortó el tiburón. Hacia la saga central. Ahora le comento quién se queda. Por conducto del equipo mexicano. Atención. Viene Luis. Peleando fuerte la pelota. Parecía falta. Sobre Juan Manuel Peña. Y ahí está el recién ingresado Cautemo. Nuevo jugador del Necaxa. Sí señor. Aunque esa situación no le agradó. Pero para nada. A Cautemo. Que él estaba ya concentrado con la selección. Cuando le dijeron. Pasas del América al Necaxa. Hay tantas cosas que a uno no le agradan en la vida. Pero que sin embargo tienen que tolerarlas. Se viene Bolivia. La pelota demasiado larga. Luis Cristaldo hizo piernas. Pero no fue suficiente el esfuerzo de este muchacho. Que junto con varios más aquí en la cancha. Iniciaron un sueño. Que se llamó Bolivia. En el año 89. De allá entonces con el bigotón. Y de ahí. Para adelante. Cuando todavía este Antonio López Herbas. Era su asistente técnico. Hoy constituido en el máximo directivo. En el banquillo del conjunto boliviano. Del Altiplan. Dos por uno. Está ganando Bolivia. Decíamos que tiene que ser inteligente. E intenta demostrarlo en el inicio mismo. Con el adelantamiento de Luis Cristaldo. Siempre provocando por su banda. Pelotazo largo del tiburón. Quieren llegar rapidito a la portería. Rival México. Está metiendo un par de pelotazos. Ahora para Cautemo. Está claro lo que decía Cautemo. Tranquilidad. Tranquilidad. Concentración. Es lo que nosotros también pensamos. Le hace falta al equipo mexicano. Porque a pesar de tener un hombre menos. Está tocando bien la pelota. Está demostrando la ofensividad. Falta sobre Cautemo. Fue de ese número 16. Que después se lleva una patada. Del propio Cautemo. Luis Cristaldo. Ya no hay inocentes en el fútbol. No señor. Los inocentes han muerto hace rato. Este es Carlos León. Con el truco. Gran arquero. De lo más destacado. Junto con Adolfo Ríos. Me parece que están los dos mejores arqueros. De la Copa América en esta cancha. Uno se va para Morelia. Y el otro quién sabe. Viene el centro de Pavel. Cuidado. Sale truco. Y la defensa que saca esa pelota. De manera apurada. Marco Antonio Sandy. No se hablaron. Ahora se saludan. Hay peligro. Y México está tomando la iniciativa. En los primeros instantes del segundo tiempo. Desinteligencia. Ahí en la última línea. Miren dónde sale truco. Se anticipa con el cabezazo Sandy. Que va por bien de fondo al tiro de esquina. Villa le pegó. Remate con la cabeza. ¡Mano! Me parecía que tocaba la pelota con la mano. Un jugador boliviano. Ante el remate con la cabeza. De Luis Hernández. Pero la pelota se implementa hacia el tiro de esquina. Oiga, la camiseta le va a hacer mal. Me parecía. Y eso pedían también algunos jugadores. Ya veremos la repetición. Vamos a ver. Allí va Germán Villa desde la esquina. Ahí va Germán Villa otra vez. Le pegó la pelota. Bien sacada desde la punta. El rebote es para el cuadro mexicano. Nicolás está más retrasado. Ahora intenta subir. Le cometieron falta a este hombre que es de lo mejorcito que tiene en México en la parte creativa. Buen trabajo de él. No solamente él, sino también Rodrigo Lara en el medio. Y Villa que marcó y se pregó el toque. Lo está haciendo ahora en esta segunda mitad. Allí va el tiro del hombre de esquina. Hablábamos precisamente. Ahí va Villa otra vez. Dos hombres a la barrera. La pelota pasada. El remate que no logra llegar. Así es que la pelota será para el cuadro boliviano. La tiene Truco. Que tenía cara de aflicción. Después es el remate con la cabeza de Luis Hernández. Que repito, me parecía que le pegaba en la mano un jugador boliviano. Pero eso ya es historia. Viene el despeje de este hombre que está por cumplir los 40 años. Echeverry maneja bien la pelota. Qué bien la baja ante la marca de Raúl Rodrigo Lara. La toca para Ramiro Castillo, el chocolatín. Mete el pelotazo hacia la derecha. Ve un poco lento a la saga mexicana. Puede venir una jugada peligrosa. Dentro del área. ¡El tiro! Manotazo salvador de Adolfo Ríos. Lo decía estático el equipo mexicano atrás. Le están tocando la pelota. Y ahora vamos a ver qué reservas físicas tiene el equipo mexicano. Viene Platini Sánchez. Porque para, hace la pausa perfecta. Y pone circunstancia ofensiva a Bolivia por ese sector derecho. Mejor aún Adolfo Ríos. Ahí viene el arquero mexicano. Merecería un mejor destino que el Morelia. Con el respeto que me merece el equipo michoacano. Bueno, pero usted sabe, Don Moisés, cómo es, ¿no? Primero, el dinero. Y luego, pensemos en los jugadores. Lo tiene Germán Villa. Abre el juego para la izquierda. Otra vez con Nicolás. Coctemo Blanco la pide. Está parado sobre la banda. Ahí está Coctemo. Bien marcado. Y le vuelven a cometer falta a Coctemo. Cero y van dos que lo pisan. Es interesante, ¿eh? Que le estén dando la pelota. Sí, han regresado el partido. Bien México. Tiene una altitud linda el equipo Milutinovic. Buscando en la ofensiva. Está tocando, tratando de abrir espacios. No se amilana y está buscando el empate. Ahí viene el centro. La pelota que pica. Cayó en los terrenos del Tiburón. Metió al centro. Y la defensa de manera apurada. La manda hacia el tiro de esquina. Volvió a llegar la selección mexicana. Queremos agradecer al 1-800-COLETE en español por patrocinar este partido. 1-800-COLETE en español. La mejor manera de agarrar en llamadas a cobrar. Y viene el tiro de esquina. Otra vez Villa. La metió hacia el centro. Ahora sí salió bien truco. Aprovechando su 1-88 de estatura. Posición adelantada de Echeverrio. ¿Qué se cree? Por varios metros. Raúl Rodrigo Lara. Hacia atrás para Camilo. Atención. Este es zurdísimo. Otorgó mal. Cristaldo metió la pelota de cabeza para Echeverri. Pardo toca cortito. Y ahora el que se equivocó fue Germán Villa. Atención con ese salto. Donde vienen los pisotones de amontón. Con las barridas. Y este hombre muy preocupado por defender hoy. El Tielón Chávez. Cambio de rumbo. El que le pegó fue Sandy. Mucha responsabilidad para el Tielón. Me parece que no está trabajando a la altura de lo esperado de César Chávez. Vamos a ver si puede recuperarse. Si concentrarse en la táctica. En el diagrama que pretende Boramirutinovic para este conjunto. Y buscar con sus compañeros la historia. La historia que sería pasar nuevamente a la finalísima. Puede ser. Porque México está tocando bien. Está proponiendo. Está queriendo ser protagonista. De acuerdo contigo. Tielón Chávez de Bolivia. Todo bien. Con perfectos cabeceadores. Debe tratar de abrir por las puntas. Ahora sí utilizar las puntas es importante en el equipo mexicano. Se equivocó el toque en México. Se deja venir Erwin Sánchez. Toca bien la pelota. De a poco va retrocediendo el equipo azteca. El tiro desde la distancia. Cruzado. Demasiado desviado. Luis Cristal lo pedía la pelota. Y este es el recién amonestado. Oscar Sánchez. Cartulín amarilla. Bien ganada. Tercera falta consecutiva sobre Gautemoc. Y tampoco es el juego de Bolivia. Tanto que estamos allí en la equivocación. Porque Bolivia debe tratar de salir a jugar al fútbol más inteligentemente. Proponiendo. En la ofensiva tiene un nombre de más. Tiene que hacer valerlo. Pero me parece que está también un poco cauteloso el equipo de Antonio López Servazo. Quizá aguantando y esperando a que México se canse. Eso puede ser también. Son 3.600 metros sobre el nivel medio del mar. Se pasa la altura crítica de los 3.000 metros. En la cual no están acostumbrados los jugadores mexicanos a desempeñarse. Queremos agradecer al 1-800-COLECT en español por partosinar este partido. 1-800-COLECT en español. La mejor manera de errar en llamadas a cobrar. Cristaldo. Tocó mal. La ganó el tiburón. Quiere salir por el lado izquierdo. Toca hacia el centro. Mejora velocidad. Atención Luis Hernández. Bien tapado. Ahí va toda velocidad del matador. Parecía falta de un defensa boliviano. Simplemente Carlos Truco la despeja. Pilla. Para Camilo. Hacia el centro. Y esta excursión de Claudio Suárez en cierta forma me hace acordar a lo que quisiera significar para mucha gente aquella excursión de Diego Maradona del Mundial 94 en Estados Unidos. Es decir, quebrar moralmente a un equipo. O todo lo que habrá atrás de ellos. Una situación verdaderamente polémica. Queriendo ser positivos porque si no, no hay ninguna polémica. Evidentemente, don Eugenio. Saque de manos. Nico Ramírez que se ha quedado en esa banda izquierda. El tiburón que se fue a la saga central. De hecho, se quedó ahí. Ya estaba. A raíz de la expulsión de Claudio el Emperador Suárez. Y este es Pavel. Buen jugador sin lugar a dudas. Un hombre que si no me equivoco. Lo debutó Loco Bielsa. Habrá que ser memoria. Tanto para eso ni memoria no da. Despeje de Ríos. Precipitado. Desde afuera el tiro. ¡Atención! La pelota apenas por encima. Julio Valdivieso. El hombre de las zapatillas rojas. Vaya manera de pegarle a la pelota. Por encima del arco de Adolfo Ríos. Cuando vemos la repetición. 40 metros y no es que más. 45. Después del error de Adolfo Ríos. Vamos a ver si México se anima. Partida otra vez. Complicada desde ese lado izquierdo. La tiene Valdivieso. Es un hombre que recién tiraba hacia gol. Abre para la izquierda. México está quedado. Atención. Ya sube Luis Cristaldo. Mucho tiempo. ¿Qué va a hacer? Prefiere tocar para Chocolatín Castillo. Este es de perfil derecho. Vamos a ver. Sí, señor. Engancha hacia adentro para poder tocar bien la pelota. Va la devolución. No, señor. Eso es tarjeta amarilla. Está queriendo que le marquen cada falta. Increíble. A este jugador de color. Ramiro Castillo. Bueno, está jugando inteligente ahora, Bolivia. Tocando hacia los laterales del campo de juego. Cruzando en diagonales por la izquierda. Siempre para que sea Cristaldo el que define sobre el final. Con la ayuda de Ramiro el Chocolatín Castillo. Comienza a quedarse, como decías, México. Quizás comience también a sentir el cansancio en esa zona media. Donde ha corrido demasiado César Chávez, Nicolás Ramírez y Raúl Rodrigo Lara. Cuauhtemos otra vez. Le están pegando con todo. Ya está el radio. Le dije. Es que era mucha responsabilidad para este. Bueno, sí. Mucha responsabilidad. Pero la responsabilidad la tiene sin lugar a dudas desde la tribuna. Belibor Guaramilustinovich. A quien le está dando las indicaciones. Un solo cambio en el término del encuentro. Por el momento, Cuauhtémoc Blanco. Recordemos, ingresó en la iniciación misma de la segunda parte por Palencia. Atención. Atención. Peligro. Se viene el Diablo. Buena la cobertura defensiva. Ahí está un hombre que ahora juega en la central. Camilo. Jalado más hacia el centro. Zurdísimo él. La pelota todavía en el cuadro boliviano. Saje de manos de Valdivieso. Para el Diablo. Movimiento de Castillo. Mejor hacia atrás. Para Cristaldo. Cristaldo por el centro. Otra vez atinada la defensa de México con Camilo Romero. No, Villa. Atención. Parecía falta de Sergio Castillo. Buen manejo de la pelota del jugador de la América. Ni que lo hubiese adivinado Bora, ¿eh? Porque lo hizo entrenar. Lo hizo practicar precisamente a Camilo Romero. Allá en el fondo. Como libro. En el entrenamiento anterior de Conchabamba. Antes de venirse a la ciudad de La Paz. El hombre piensa en todo, ¿no? Un técnico astuto, inteligente. Bora Milutinovic. Algo marca el árbitro. Vamos a esperar. ¿Es algún proyectil desde la tribuna? Puede ser. Hace un señalamiento el árbitro Epifanio González. Señores, por favor. El protagonismo nuevamente de don Epifanio González. El paraguayo. Allí va el hombre de guante negro. Ahí. ¿Qué pasa? Cambio. Me parece que han arrojado. No, cambio. No se quiere ir de la cancha. No se quiere ir platiné. A buscar en el contragolpe ahora la velocidad de Moreno. El otro jugador del DC United que juega en la MLS americana. Va a ingresar al campo de juego. Y de México también hay cambio, ¿eh? Se lo digo. Entre el número 7. Me parece que es el Chiquis García. Aquí tiene usted. Está acertado Rafael el Chiquis García. Medio campista de los Pumas de la UNAM. Al campo de juego, ¿eh? Segundo cambio en el equipo azteca. Primer cambio en Bolivia. Pelotazo largo. No hay posición adelantada. Le cae a Adolfo Ríos. Que quiere jugar rapidísimo por el lado izquierdo. Ahí va Camilo. Y su pierna zurda. Metió el pelotazo para Luis. Me parece que... Sacó a algún jugador del medio campo. Sigue el tilón. Sigue Lara. Sigue Villa. Entonces vamos a ver a quién sacó. Ahí va el Chiquis García. Jugador mundialista en Australia 93. También estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Este hombre tiene más de 70 partidos internacionales en las piernas. Aunque usted no lo crea. Entre giras y partidos oficiales. Por supuesto que sí. Ahí va Coltemo. Hace la gambeta. Este hombre necesita espacio. Tiró hacia el centro para el matador. Luis la tiene. Empiezan a acusar problemas de cansancio. Algunos jugadores. Y hay falta. Eso fue Nicolás. Qué buena vista. Nicolás Ramírez se va. Me parece que por cansancio. Porque había jugado bastante bien. No solamente este partido. No. Totalmente de acuerdo contigo. Así es que el Chiquis García con la gran responsabilidad de tratar de ayudar a su equipo. A la selección mexicana a recuperarse de este 2 por 1 parcial. Gana Bolivia. 60 minutos. El tiro. Querieron sorprender pero no. Imagínate tú sorprender a Truco. Ya está el técnico que también saliera expulsado. El técnico de la selección boliviana. Se puede también don Antonio López Arbaz. Por eso el árbitro Pifanio González y los auxiliares, los directivos, le indicaban tanto a Antonio López Arbaz como a Beliol Bora Milutinovic que debían dejar el campo de juego. Queremos agradecer a Botweiser por patrocinar este partido. Botweiser. Un cambio de reglas muy refrescante. Disfrútelo y únete a la revolución. Y se estaba abriendo el micrófono y yo sabía que venía. Venga don Luis. Lo tengo estudiado. Camilo. Villa. Este hombre cómo corre cada partido. Me impresiona. Ha de reventar el test de Cooper cada año. Tremendo el trabajo de Germán Villa. El hombre de la América que posiblemente deje la institución ante la llegada de García. A velocidad Luis Hernández. Otra vez le cometen falta. Fue de Luis Cristaldo pero el árbitro dice adelante. Falta. Por favor señor. Está dirigiendo Pifanio González. Y esta si la va a marcar. Te lo ha puesto. Sí señor. Como no. Ramiro Castillo. Pues entonces la contemos. Falta hacia el medio campo. El reloj que sigue su camino. Vemos la repetición. Ahí está la barrida. No me digas que no lo toca. Bueno eso es pasado. Cristaldo tocando la pelota. Echeverry. Dos hombres adelante. Prefiere manejar la pelota hacia la izquierda para Castillo. Castillo le tocó la pared rapidísima. Parece que se hace de ella. Todavía Castillo. ¡El tiro! Muy precipitado. Ramiro Castillo del Bolívar. Le metió toda la pierna derecha. Pero por lo visto no es de los más técnicos. Se tira un poco atrás ahora el Diablo Echeverry con Valdivieso. Y va a dejar a Jaime Moreno, el hombre del DC United, que pique en la frontalidad para tratar de sorprender a la última línea defensiva de México. México tirado atrás tratando de tocar la pelota y buscando el positivismo de Cuauhtémoc Blanco junto a Luis Hernández. Esas son las pautas de dos dinámicas de fútbol que intentan darle peligrosidad ofensiva a ambos equipos. México saliendo con la pelota en el sector de la derecha. Ahora hacia el centro con el tiburón. Este hombre que decía yo en el primer tiempo comenzó jugando de mediocampista defensivo. Y el Tuca Ferretti lo puso en la central y de ahí ya no se movió. Cuauhtémoc. La marca es de Sandy. Llega también Cristaldo. La pelota hacia atrás. Pavel Pardo. Movimiento adelante de Luis Hernández. Pero prefiere México conservar la posición de la pelota y no arriesgarla. Está muy cerrado a Bolivia atrás. Se ha tirado el conjunto de Antonio López Herbaz al fondo. Espera. Y para eso es la entrada de Jaime Moreno. Para buscar en el contragolpe. Está clara la táctica que impone el español. Como está clara lo que intenta hacer la gente de Warmi Lutinovich. Tocar la pelota pero tiene que abrir más. Me parece que buscando los laterales. Inclusive arriesgando con el adelantamiento de Pavel Pardo se puede ganar algo. Vamos. Vamos que se puede México. Y digo esto porque es el equipo que propone. Y a mí me gusta estar con los protagonistas. ¿A usted no? A mí también. Pelota larga. Cuauhtémoc sí le llegó. Buena la marcación. Se va en banda Sandy. Ahí va Cuauhtémoc dentro del área. Y en el centro. El remate con la cabeza. La pelota. ¿Qué pasa? Cerca del poste derecho. Ante la intentona del matador Luis Hernández. Carlos Truco. Simplemente observándola. No le quedaba otro trabajo. Se salvó Bolivia. Veamos la acción en su repetición. Se va de largo Sandy. Allí está Blanco que vuelve a quebrar hacia afuera. El centro pasado. El toque al segundo poste. Truco no llegaba ni con la máquina de Sofía. Tampoco llegó, para desgracia de México, Luis Hernández. El tilón. Otra vez Cuauhtémoc. Este hombre tiene que tener más la pelota. Es muy peligroso. Gambeteador. Velocista. Lo que pasa es que no tiene mucho espacio. Pavel se la tira a Luis Hernández. Luis le pegó con la cabeza. Una bomba de uno por allá atrás del arco del truco. Que prefiere el despeje. A dos tiempos. La pelota buscando a Jaime Moreno. Esta es la primera que toca en todo el partido. Se viene Moreno. Vamos a ver qué es lo que tiene este jugador. Quiere tocar bien la pelota. Y el árbitro que marca falta. Lento aparece Jaime Moreno. Tratando de buscar la diagonal por ese sector derecho. La acción anterior de Cuauhtémoc. Allí viene el centro de Cuasi. El cabezazo muy cerca del poste derecho de Truco. Y se lanzaba por las dudas don Luis Hernández. Activa oportunidad para el equipo boliviano. Pelota parada. Ya metieron un gol así. De hecho dos. Desde pelota parada. Adolfo Ríos. Yo no hablo más. Y el diablo le va a pegar. Toma poca distancia. Dos, cuatro, cinco, seis jugadores en la barrera por parte del equipo mexicano. Aunque son amenazados por el árbitro. Epifanio González. Vamos a ver. Efectivamente. Echevero. ¡El tiro! ¡No pasa nada! Esto sigue dos por uno en el minuto 65 con 42 segundos. Y contando México puede. México tiene con qué. La repetición de la jugada anterior. En donde no alcanza a conectar. Le pegó el chiquis. Pero la pelota no alcanzó a ser conectada por Luis Hernández. Toca muy bien México. Se está acompañando. Buena la barrida desde atrás de Oscar Sánchez. El rebote para Lara que se quedó clavado ahí atrás. Camilo que se cayó. Es falta. Le metió el cuerpo de manera ilegal Valdivieso al número cuatro de la selección mexicana. Germán Villa. Se la ganó bien, ¿eh? La ganó bien el cuatro allí. Y bueno, una. Y lejos de la portería. Por supuesto, don Epifanio González da favorable a México. Esas de media cancha sí las marca. Pelota larga de México. No es el mejor juego de la selección mexicana. El del pelotazo largo. No. Y posición adelantada. Además de Luis Hernández. O falta. No sé qué marcó. Pero no es aparte lo que tiene que hacer el conjunto mexicano. Ya lo dijimos. Está bien parado, atrincherado. El equipo boliviano en el fondo. Tiene una prácticamente una doble línea defensiva. Donde no puede penetrar México. Por eso se desespera el conjunto de Bora. Y busca el pelotazo largo. En vez de desesperarse. De buscar centralizar el juego. Debería abrir por las puntas. Tratar de ganar línea de fondo. Como hizo Cuauhtémoc Blanco. Y entonces sí. Tratar de protagonizar en la ofensiva. La oportunidad del empate. Que es a lo que puede aspirar. Y de allí en más. Hablemos de otra cosa. Mueve México por la saga defensiva. Ya cayó la marca. Jaime Moreno. Perdió la pelota México. En precisiones defensivas. Todavía el rechace. Lo toma Vladimir Soria. Atención. Valdivieso. Se da toda la vuelta. Toca bien Bolivia. Y ahora se equivocaron. No buen entendimiento entre Soria y Valdivieso. Y la pelota con México. Le cuesta trabajo avanzar metros. El Chiquis García. Buena jugada. Se trata del Tidón Chávez. El Chiquis es el que se abre por el lado izquierdo. Pegado a la línea de Cal. Intentaba la gambeta. Le cerraron el paso. Entre Oscar Sánchez. Y Ramiro Castillo. Ahí va la pelota hacia la banda. Ese es el juego. Me gusta la utilización de esa banda izquierda por parte del Chiquis García. Es un buen jugador. Y esa es la zona que a él le gusta. Y a los técnicos también. Y ahí está el otro que mencionábamos. Un Pavel que debe buscar en la ofensiva. Junto con Cuauhtémoc. Vamos Cuasi. Ahí va Cuauhtémoc. Buena la pelota. Le hace la bicicleta. El defensa Cristaldo. No lo suficiente. Recupera a Bolivia. Vamos a ver si viene a velocidad. Marco Echeverry. Tira la pelota hacia el centro. Valdivieso hacia la derecha. Ramiro Castillo. México viene regresando. Atención si hay posición adelantada. Falta sobre el centro. Parecía. Una falta sobre Valdivieso que salió trompicado. Y que ahora se duele del hombro. Pero podría ser también alguna táctica para dilatar el partido. Todo va a ser válido aquí. Y todo va a ser válido en este equipo boliviano que está usando artimañas ya. Unas artimañas que no le habíamos visto al conjunto boliviano en compromisos anteriores. Porque también habían jugado con México. Y porque nadie lo había atacado anteriormente. Solamente lo hizo Colombia en medio tiempo y prácticamente le empate el partido. Esto demuestra las falencias defensivas del equipo de señor Antonio López Servaz. Como hablábamos anteriormente. A pesar de la altura. Con altura y todo. Como quiera ponerlo. Un aspecto importante para esta Copa América. La cuestión de la altura. Rodrigo Lara se la dio a su arquero. Adolfo Ríos que reparte hacia la derecha. Para Pavel Pardo. Alza la vista. Mete la pelota larga. Quieren insistir con el juego largo. Y contamos que está en posición adelantada. Se prepara ya otro cambio por la selección mexicana. Rodolfo Martín. Va a ingresar el número 20. José Manuel Abundis del equipo Toluca. ¿Y quién le gusta para salir? Difícil, difícil. Mire, yo le dije esto. Pero usted no me cree. Si es este o este. Y se lo señalamos acá para no arriesgar nombres, ¿no? Yo pienso que el tilón podría ser. Puede ser. No hay fuera de juego. Pelotazo de Echeverry. Se arma bien la selección mexicana. Pavel con la pelota. Metió a profundidad. Luis Hernández se entiende bien con Villa. Villa que parece ser que tiene tres pulmones. Se viene el jugador de la América. Lo pisaron. Falta. Falta sobre el jugador número 4. Que pide tarjeta amarilla. Bien ganada para Vladimir Soria del Bolívar. Capitán de esta selección boliviana. Y no les gustaba a ese jugador, ¿eh? Ese número 4. Germán Villa. Señores. Se corrió todo. Se vuelve a correr todo. Ese hombre que muerde. Que marca. Que instiga a sus compañeros a ir hacia adelante. Que encima, con un hombre menos, México parece no sentirlo. Y el que sí lo siente es Bolivia. Balón parado. Atención. Viene México. Uno de los arqueros con mayor experiencia en el mundo. Está en el arco de Bolivia. Es Carlos de Onel Truco. Vamos a ver qué pasa. Pabel Pardo. Vete al centro. Parece muy pasado. Así es que la dejó seguir simplemente el arquero boliviano. Ante la entrada del tiburón Sánchez. Que no logró hacerse de su presa al tiburón. El tiburón que la busca hasta el final, ¿eh? Pero está desesperado, México. Por pasaje. Me parece que demasiado nervioso. Pabel Pardo allí le hacía señas a sus compañeros. Vamos, vamos. Adelante. Pero con fuerza. Demasiada fuerza. Y es la fuerza que le pone al balón que se pierde por el lino de fondo. Despeje pasada a la media cancha. Todavía no le veo el juego a Jaime Moreno. Aquí hay que apretar los dientes, señores. Sin lugar a dudas. Pero mantener la cabeza fría. Eso es importante. Cabeza fría y pies calientes, decía un entrenador mexicano. Qué difícil a veces. Echeverry con la pelota. Se viene Bolivia. Parece muy solo. Tocó la pelota. Para la entrada de Jaime Moreno. Que se quedó totalmente estático. Me parece que está fuera de ritmo. No se acaba por meter al partido. O sea, el número 9 de Bolivia. Mal Bolivia, ¿eh? Me parece que el gato y el ratón han cambiado sus roles aquí. A ver si se anima la selección mexicana con esta situación. Camilo con la pelota. La estrelló en la humanidad el número 5, Oscar Sánchez. Un equipo mexicano que está dejando todo en el campo de juego, señores. Un nuevo cambio en el equipo de Bolivar. Bora Milutinovic. Vamos a ver quién se va. Puede ser el tirón Chávez. Como habíamos dicho anteriormente. Se demora el cambio. Ahora la autorización por parte de Epifanio González. No alcanzamos a ver quién es el que se retira del campo de juego. Camilo. Se va Camilo. A arriesgarse, ¿eh? A arriesgarse. Uy, uy, uy. A esto hay que aplaudirlo, señores. A esto hay que aplaudirlo. Y si el Chiquis es zurdo, el Chiquis García y también Abundis, ¿alguno de los dos va a tener que bajar más sobre esa... No, baja Cuauhtémoc. Por el lado izquierdo, me refería yo. Alguien tiene que bajar más por ese lado izquierdo y podría ser el Chiquis. Cuauhtémoc va a bajar por el lado izquierdo. El Chiquis va a ir más arriba ahora con Abundis. Y junto con Hernández van a tratar de hacer el resto. Ahí va Cuauhtémoc, que permanece por lo pronto en punta. El tiro de larga distancia, Vladimir Soria. La pelota rechazada, tiro de esquina. Ya está otro cambio. Melgar a la cancha. José Milton Melgar del Promeo. Bueno, señores, hay historia en Bolivia. Hay historia en Bolivia. Este hombre, José Milton Melgar, está cumpliendo su partido internacional número 89 y venciendo el récord que compartía con Carlos Borja. Hay historia aquí en el Hernando Siles de La Paz. A 3.600 metros sobre el nivel del mar. Julio Valdivieso pelea la pelota dentro del área. Viene el centro muy pasado, sin destino. Luis Cristaldo inclusive ya ni fue. Estaba regresando este hombre, a mi juicio, de lo mejor que tiene en la selección boliviana. Se habla mucho de Echeverry, se habla mucho de Valdivieso, Derwin Sánchez, pero Luis Cristaldo es un hombre en el que se basa mucho del juego de la selección boliviana. Mucho. Me parece que todo. Uy, hay golpes, uy, el tiburón perdió la cabeza. Por favor, esto es lo que tiene que tener el equipo mexicano. Concentración, tranquilidad, para que no sigan ocurriendo estas cosas. Se le está regalando el partido a México, a Bolivia, perdón, de esta manera. México lo regala. De cualquier manera, dos tarjetas amarillas, una por bando, que no pierda la cabeza, porque ya tienen un hombre menos. Y es que pedía falta en esa jugada el tiburón. Y el jugador boliviano también, el recién ingresado. Uy, qué patada la que le tiró por la espalda a José Milton Melgar, el recién ingresado. Para recibirlo bien. Qué manera de recibirlo, ¿no? Pelota parada, Pavel Pardo le pega muy bien al esférico, la pelota en el aire, no. Ese no es el juego de México, aunque ha hecho goles así frente a Colombia. Tremendo remate con la cabeza en un centro de ese tipo. De Luis Hernández, a velocidad. Uy, este se subió a la moto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Moreno, Moreno, frente al arco, el tiro. ¡Gol! ¡De Bolivia! Tremendo remate con la llegada fulminante de Jaime Moreno, que se subió a la moto. Vaya manera de correr los 100 metros planos, queda de cualquier manera lesionado. Se pide la camilla, ante tremendo choque con el arquero mexicano Adolfo Ríos. Y tenemos la repetición de la jugada, parecía que no, le metió quinta y hasta la vista. Hablábamos de regalos, de regalos confundidos, pero de regalos ciertos. El contragolpe de Jaime Moreno por derecha. Lo está cruzando. Primero, Raúl Rodrigo Lara, al que se le va. Va a entrar al área chica. Prácticamente en el vértice le van a dar, como viene, cruzándolo. No lo alcanzamos a distinguir. Pero llega, cierto y fuerte. Lesionado queda el autor del tercer gol boliviano. Al minuto 75, el equipo de Antonio López Servaz se pone en ventaja y me parece que esto ha concluido, señores. ¿Y hay expulsión, creo, sobre Tiburón? A partir de entonces y a partir de ahora, todo va a cambiar acá. Empujón de Adolfo Ríos sobre el árbitro, que no lo dejan anotar. Me parece que hay expulsión, además del gol. Para Joel, me parece. Me parece que era Joel Sánchez el que lo cruzaba, allá sobre el final. Ahí está la tarjeta roja. Otro expulsado por México. En esa jugada del gol, le metió una plancha a Jaime Moreno. Impresionante. Así es que es bien ganada la expulsión. Ahí va el árbitro para asistir al jugador, que ya se lo llevan. Se llevó un golpe tremendo y alcanzó inclusive a finiquitar la jugada un segundo antes. Metió el pelotazo rumbo al arco. Tenemos la repetición. Me parece que la falta es exagerada. Es tremenda. Sí, está tocando prácticamente la pelota y al mismo tiempo lo cruza abajo del tibón Joel Sánchez, que se gana la segunda tarjeta amarilla y, por supuesto, como ya estaba amonestado, debió dejar el terreno de juego. Acompañando, entonces, sí, a Claudio Suárez y a Belivor Bora Milutinovich. Ha perdido, me parece, el juicio México a esta altura. Ya es muy difícil para el conjunto azteca tratar de dar vuelta a un resultado adverso. Pues vamos a ver, queda tiempo. Vamos a ver si México puede hacer algo. Un equipo que ha intentado con el corazón, pero que en la cancha se ha desorganizado y ha habido faltas ya muy fuertes. Por eso decíamos que las condicionantes del partido a veces son diferentes de uno a otro. Y aquí se comienza a demostrar con el transcurso del mismo lo que llegará. Veintes que se van, más veintes que se van, son cuarenta que se van. Pero qué importa. Qué importa cuando se ve jugar a este México de esta manera. Queriendo ser el protagonista, asumiendo la condición de tal. Ante un Bolivia que es dueño de casa, que está a 3.600 metros de altura, donde prácticamente ningún equipo puede desarrollar el juego positivo o ofensivo para tratar de vencer a este conjunto que metió medio campeonato en la bolsa cuando se vino a jugar a esta altura. Y si no, pregúntale a la selección de Brasil que perdió después de cuarenta años jugando eliminatorias en esta cancha 2 por 0. Bolivia maneja la pelota. México tiene dos hombres menos. Ya realizó sus tres cambios. La cosa está decidida. O cuando menos eso me parece a mí. Tres por uno gana el equipo local Bolivia. Está jugando su copa. Qué gran partido de la selección mexicana, pero han cometido errores graves y los están pagando, además de la manita del hombre del guante negro, por si hacía falta, claro. ¿Qué vamos a agregar a lo que acabas de decir? Solamente que está repitiendo lo que hizo en el 63 el conjunto boliviano, donde se adjudicó la Copa América invicto. Y por el momento la está cumpliendo y de igual manera. Abundis desde la esquina tiene que retroceder. El chiquis le pegó con una que no es la de la derecha. La pelota dentro del área. No se hablan los mexicanos. Esto ya no contó. Hay posición adelantada. Ahí está la mano en alto. Tiro libre indirecto. Mueve truco rápidamente hacia la media cancha. Manejando bien la pelota el equipo boliviano. Ahora la pierden. Pavel Pardo marcando bien. Se quejaba de falta. El número 15 que también ingresó de cambio. Mauro Blanco. ¿Y está el tercer cambio? Tercer cambio definitivo en el equipo de Antonio López Herbas. Con el número 15, Mauro Blanco. Un mediocampista que juega en el de Stronghills. Un hombre grande ya, 30 años, para poner tranquilidad. Que es lo que necesita en este momento el equipo del español López Herbas. Y siguen los programas en la banca mexicana. Otra cuestión más en la banca mexicana. De un hombre que sigue siendo protagonista de este partido. Es Pifanio González. Nunca se olvidará de este nombre. Ya lo conocíamos con anterioridad. Y lo habíamos dicho al inicio del partido. Es un protagonista de aquellos que puede cambiar el rumbo de la historia. ¿Y de qué manera la está cambiando? ¿Y quién se va? A Kirarte. ¿A Kirarte? O a Palencia. Está ahí. A Palencia. Francisco Palencia ya ha cambiado. En el suelo veo a Nicolás. No, Kirarte está acá afuera. Es Nicolás. Me parece que es Nicolás. ¿Pero qué quiere este señor? No continúa hasta tanto no se vaya del campo de juego. ¿A quién ha expulsado? Ahí sigue el falso Tommy Lee Jones. Expulsando a alguien más en el banquillo mexicano. Está más preocupado por el banco que por la cancha este señor. Me parece absurdo. ¿Y a quién expulsó? Veo ya a alguien por... Y esto es como en una conversación, ¿eh? Cuando usted está hablando con alguien y escucha que hay otra conversación que quizás le interesa más. En otra mesa le presta más atención a lo que se está diciendo afuera de la conversación que mantiene. Y esto es lo que está pasando aquí en el estadio. Porque adentro del campo de juego, este señor que ha sido protagonista del partido, ha echado prácticamente a perder un espectáculo que iba encarrilado por la normalidad dentro de lo que se requiere en el espectáculo máximo del mundo, que es el fútbol. Desde la expulsión de Claudio me parece que esto empezó a tener otro rumbo. Pelota parada y vemos a Carlos Truco. Aprovechamos para agradecer a Bob Weiser por patrocinar este partido. Bob Weiser, un cambio de reglas muy refrescante. Disfrútenlo, y unete a la revolución. ¡Al centro, el remate! ¡Poste! Se salvó el cuadro boliviano con todo y que México tiene nueve hombres en el campo. Vaya remate justo dentro del área y el marcador que no se mueve sigue tres por uno. Vaya remate, vaya actitud de este equipo mexicano. Las palabras van a sobrar. Qué buena actitud la que estamos viendo dentro del terreno de juego. Y esto todavía le queda un rato. Pese a tener nueve hombres, otra falta. Vamos a ver si a pelota parada, otra vez México cree algo importante. La pide Cuauhtémoc, la tiene en la cancha el tilón. Ahí va ese número ocho. También hay Chiquis García. Y no, el que la toma es a Bundis. Dijo, a esta le pego yo. Y de ahí ha anotado goles importantes con su club El Toluca en el fútbol mexicano. Vamos a ver qué pasa. 15.50 del área grande. 10 metros más, unos 26 metros aproximadamente. Vamos a ver. Dos, cuatro, cinco meses a la barrera. Y en el tiro, cañonazo. Bien adivinado por Carlos Leónel Truco. Esa pelota llevaba lo suyo. Y el arquero mostrando mucha experiencia. El tilón la metió al poste. La respuesta de Bolivia todavía puede venir el cuarto dentro del área. Ya no pudo hacer un buen movimiento Jaime Moreno. Ya es letal, ya es mortal en el contragolpe boliviano. Viene México. La tiene por el lado izquierdo Cuauhtémoc. Me equivoqué. Me parece que fue lesionado. Por eso fue el ingreso de Mauro Blanco. En esa última jugada del equipo boliviano que intentaba velocidad. La verdad es que la televisión boliviana ya no nos lo mostró. Pero me da la impresión de que por ahí pudo haber venido el cambio. La repetición del centro de Villa con efecto. Y el remate del tilón al poste. Si esto no es suerte de campeón, señores. Nos queda muy poco por explicar. La pelota hacia la esquina. Y sí suena lógico que Mauro Blanco entró por el lesionado Jaime Moreno. Que se llevó tremenda plana. De regalo. Pero que también le valió la expulsión a Joel Sánchez. Y dejar a su equipo con nueve hombres. Y el 3-1. Es decir, gol en contra y expulsión. Y expulsión encima. Muy difícil. Una situación muy, muy complicada. De tal forma, el equipo mexicano ha demostrado su actitud sobre el terreno de juego. Y se va hacia el tercer puesto, de todas maneras, envuelto en llamas. En llamas de gloria, por supuesto. Porque ha jugado bien el equipo de Mutinovich. Se viene velocidad Bolivia. El Diablo falta por atrás. Me parecía. La barrida es limpia según el árbitro. Y le digo una cosa, no está muerto quien pelea. Como reza el dicho. Y el equipo de Bora sigue peleando. Y lo que comentaba el Chiquis García es el que se tira más hacia atrás por el lado izquierdo. Ahí lo veíamos al número 7. La repetición de la jugada que para mí era falta clarísima. Primero le sacó la pelota y luego le dio una patada. Para mí también. Pero bueno, es lo de menos ya. El partido está definido. 3-1. Ante el intenso acoso de México. Bajando por el lado derecho el tilón. Ganando la pelota. Queremos agradecer a Budweiser por patrocinar este partido. Budweiser, un cambio de reglas muy refrescante. Disfrútelo. Únete a la revolución. Bolivia con la pelota. Eso se está acabando. Menos de 5 minutos. Bolivia está en la final, señores. Y escucharon bien. Bolivia a la final por el momento. Echeverry dentro del área. Pablo El Pardo lo marca. Echeverry. La pelota hacia atrás. ¡El tiro! Me parecía que esto era un gol legítimo. Pero algo se marca. Aparentemente la pelota... El que era, no lo cobró. ...abandonó el terreno de juego. Pero no en su totalidad. Me parecía buena la jugada. Vamos a ver la repetición. ¿Usted qué dice? No, no, no. Está afuera. Está afuera. Se tiene que salir toda la pelota. Eso marca el reglamento. Me parece que estaba toda la circunferencia afuera. Difícil por el ángulo. Pero bueno. Anecdótico, ¿no, don Eugenio? Sí, señor. Don Rodrigo Lara. Para su compañero de equipo. Villa. Gautemo. Vamos a ver si este puede hacer una buena jugada. Se llevó a Cristaldo. Pero no lo suficiente. Le empezó a apuntar la pelota a Luis. También bien marcado. Acosando cansancio físico ya a los dos equipos. Y es que han luchado. Ha sido un gran partido de fútbol. Un poco opacado por la labor del árbitro. O mucho. Echeverry. La marca que intentaba por ese lado derecho México. Cambio de rumbo. La tiene José Milton Melgar. Ya la paró. Se la toma con calma. Toca el cortito para Valdivieso. Se la sacaron bien. Y Luis Hernández desde ahí. 60 metros hacia el arco. Vamos a ver si se acompaña bien. Buena es la finta del matador. Chiquis García. Abre el juego por el lado izquierdo. Ya se cambió de banda a Cuauhtémoc. Ahora ante la marca de Óscar Sánchez. Tiene que retroceder. No hay otra forma. El tilón. Villa. Villa ahora sí mete el pelotazo. Me parece que se equivoca. De cualquier manera forza la salida del arquero. Pero en la altura meter esos piques. Un poco difícil. Y esa seña que es. Desesperación. Algo así. Y dejémoslo ahí. A tres minutos del final. Bolivia sigue trabajando el resultado ahora. Como lo ha hecho en esta segunda parte. Tratando de controlar el balón en zona defensiva. Cerrándose en su propia zona. Y dominando tácitamente el encuentro. Ante un México. Que si bien tiene la pelota. No puede transgredir esas leyes defensivas que impone el conjunto de Antonio López. Pelotazo para Echeverry. Todavía Bolivia. Quiero aumentar el marcador. El centro con zurda. Tiro de esquina. Pabell Pardo. Llegaba para tapar cualquier posibilidad. Así es que ya veo los matutinos. Los diarios matutinos mañana en Bolivia. Difícil. Pero lo logramos. Podría ser un título. O gracias señor juez también. El centro. La sacó la defensa mexicana. Vamos a ver quién la baja. Es blanco. El recién ingresado. Que punta mal. Realmente este partido tenía tintes de extraordinario por momentos. Pero vinieron las faltas, las tarjetas, las expulsiones. Y eso cambió. El destino del mismo. Así es que Bolivia a la final después de tantos, tantos años. Otra vez en su casa. Jugará la final de la Copa América. Sigue México intentando con Pelotazo. No logra conectar con Abundis. El matador la bajó media cancha. No hay claridad. El que sí la tocó fue Villa. Ahora se equivocan. Sergio Castillo. Juegan el Bolívar. Tocaba bien el rechace. Ya todos para el equipo boliviano. Se quedó sin pulgones. El cuadro mexicano. Se acabó ya. Esta historia está definida. El tilón todavía. Y los últimos suspiros para el equipo mexicano. Luis Hernández. Le cerraron. Oscar Sánchez le cometió falta. Una carga ilegal. Queda menos de un minuto Rodolfo Martín. Bolivia a la final. ¿Contra quién? Después de 34 años. Arribando a la finalísima en su propia casa. Hazaña en cierta forma de Antonio López Hervas y su gente. Aquí en su propia casa. Y me parece que se quedan en el Hernando Siles. A 3.600 metros. Es decir, el que salga de la semifinal de mañana tendrá que sufrir también aquí a esta altitud. El centro viene pasado. Imposible que el tilón le llegue. Y me parece que Sagalo ya anda hablando con la gente de la federación a ver qué inventan para no ir a la altura. Está todo inventado, le digo. Si llega Bolivia, como que llega a la final, la finalísima se juega aquí en este mismo escenario. En el Hernando Silesuazo de La Paz. A 3.650, creo, metros de altura sobre el nivel del mar. Y no hay más. Es decir, que si Sagalo quiere hablar con quien sea, puede hacerlo. Brasil, si es que le gana a Perú, jugará la finalísima aquí en el Hernando Siles. Chiquis García, solo contra el Mundo, perdió la pelota con Sergio Castillo. Esto se está terminando. Bolivia a la final. Bolivia a la final. Una pelota cambiada hasta el otro lado. No aparece ningún defensa. Piernas de Julio Valdivieso. No sale la pelota. Alcanza a tomarla bien este de las zapatillas rojas. La metió hacia atrás. Cuidado, puede venir el cuarto. ¡El rechace! Por conducto de Adolfo Ríos. Excelente manufactura. Cuando Mauro Blanco, el hombre de Strongers allá en Bolivia, metía el tiro. Salvando otra vez a Adolfo Ríos. Que la verdad, México ha estado bien en todas las líneas. Pero en el arco, sobresaliente todavía el remate. Alguien la sacó ahí en el fondo. Jugada rapidísima. Sigue siendo posición de Bolivia a la pelota. Llega a presionar el Chiquis. Que a raíz de la segunda expulsión dejó el ataque prácticamente ahí entre la lateral y la media. Esto ya está en tiempo suplementario. México se despide. Tendrá todavía que jugar el próximo sábado el partido por el tercero y cuarto lugar. Truco con la pelota. Va a haber fiesta en Bolivia. Va a haber fiesta y va a durar varios días. Ya comenzó la fiesta, en la tribuna ya está la fiesta. Y ahora se pone en manifiesto. Porque ha concluido el partido aquí en el mundo.